Y vamos a hablar de este tema en el móvil en vivo. Walter Gatica se encuentra en una finca en el este provincial. Walter, ¿cómo te va? Hola Daniela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos ubicados acá en el departamento de San Martín, sobre la calle Anzorena. Esto es hacia el norte del casco céntrico, donde productores están ya comenzando con el trabajo de cosecha, pero más allá de esto, están ultimando detalles de lo que va a ser el caravanazo. El próximo miércoles, que puntualmente lo han denominado el velorio de la uva. Bueno, nosotros vamos a hablar con los productores para interiorizarnos un poco de cómo será la organización y además algunos pormenores que se han estado dando en las últimas horas y sobre todo que hay algo de desinformación, podemos decir, por parte de algunos de los actores de la cadena. Los saludo a los productores y primero que nada, Luis, ¿cuál es la medida para el próximo miércoles? Hola, buen día. Mira, el día de miércoles a las 11 horas nos concentramos en la bandera, en el acceso oeste y Costa Gran Montecasero. Después nos vamos a dirigir en caravana hacia el departamento de San Martín, Junín y Ría Davia, donde algunos intendentes nos van a recibir y le vamos a entregar un petitorio. Y bueno, y de ahí llegar de vuelta al acceso oeste y Costa Canal con probabilidades de llegar hasta Mendoza. ¿El velorio de la UBA lo han denominado? Velorio de Vendimia, sí. Sí, por la situación crítica que estamos atravesando, por los bajos precios que ofrecen los industriales y que no podemos cubrir los costos. En las últimas horas ustedes, en la reunión de productores, denunciaban algo bastante complicado. señalaban que habrían un grupo de empresarios entre 15 y 18 más o menos que se reunieron y voy a utilizar, permítimelo, las frases que manifestaron ese día, se van a arrodillar con el precio. ¿Fue así? Sí, ya viene de hace muchos años, tenemos un monopolio en la industria que no lo podemos torcer, por eso que le pedimos ayuda al Estado. Se han reunido, se reúnen, como siempre, ellos son 4 o 5 formadores de precios, donde ponen un valor al producto. Y bueno, sí, se filtró que en una de esas reuniones dijeron el año pasado fue el productor, este año es del bodeguero y no paguen más que lo vamos a arrodillar. ¿Qué es lo que están pidiendo puntualmente con los precios? Sí, buenos días. Sí, nosotros básicamente, por medio del INTA, se ha hecho un estudio de costos de producción y bueno, con una rentabilidad mínima hemos llegado a un valor, que son rondando los 300 pesos el kilo de uva criolla para mosto. Vemos que por los precios internacionales del mosto, por la tonelada de mosto concentrado y demás, dicho por el propio ministro, es el año del mosto, es el año donde no hay retención, hay muy buena perspectiva para exportación. Claro, hay un escenario completamente favorable a través de notas. A ver si podemos recuperar el audio de esta nota que estaba realizando nuestro compañero Walter Gatica, justamente en este provincial, con este descontento que hay una vez más, el problema económico que aparece en plena vendimia y habla de este reclamo que están haciendo los cosechadores, que ya han ratificado entonces que van a realizar un banderazo, tan denominado el velorio de la uva, que se va a realizar el día miércoles. A ver, Walter, si te escuchamos. Bueno, vamos a ampliar seguramente en la edición central. Mientras tanto, el ministro de la Producción, Vargas Arisu, confirmó la intervención del Estado en cuanto a la compra de uva para mosto y también especificó cuál será el porcentaje que se destinará. Nosotros intervenimos no en el precio de la uva, damos adelanto de crédito de cosecha y acarreo y recibimos uva a 230 pesos el kilo para mosto. Para todo hemos acordado un 17% del cupo que está para todo lo que sea uso no vínico, incluida exportación, que creemos que la exportación va a ser la gran salida que tenga Argentina. Venimos con una sanidad muy buena. La calidad va a ser muy buena en Argentina, tanto en Mendoza como en San Juan. Así que no, tenemos muchas posibilidades de salir en vías de exportación y diversificación de la uva a distintos usos.